Hola internautas. Hoy vengo para explicar en qué consiste el fracking gas. Llamado en español fractura hidráulica, el fracking permite extraer gas o petróleo del subsuelo. Es una técnica que se lleva utilizando en Estados Unidos desde hace una década, de mayor dificultad técnica y escasa rentabilidad en comparación con las explotaciones convencionales. La primera fase para extraer el gas consiste en un estudio sísmico del terreno. Las ondas se generan de manera artificial en lugares estipulados llamados puntos de tiro. Dicho efecto se logra con el golpe de un cuerpo pesado sobre una placa colocada en la superficie del terreno. Los geófonos recogen las señales, con las que se podrá saber dónde están los estratos que interesan. Luego se procede a construir los pozos y las plataformas. La fractura hidráulica consiste en una perforación vertical hasta alcanzar el objetivo, los estratos de pizarra, atravesando tanto rocas como acuíferos, y una vez en ese punto, se continúa en horizontal. A continuación se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y un cótel formado por más de 600 productos químicos, la composición de estos productos es secreta y protegida por una patente, pero gracias a análisis de las aguas resultantes, se ha podido saber que son altamente contaminantes y dañinos. Esta mezcla a alta presión al llegar a la capa de roca la fractura de tal modo que las burbujas de gas se liberan de la roca y pueden ser extraídas. Muchas organizaciones en España, como Comisiones Obreras, Greenpeace, Unión Agroganadera de Álava o Ecologistas en Acción, además de la opinión pública, están en contra de este método. Según estudios realizados en Estados Unidos, los impactos asociados a la fractura hidráulica son diversos. Entre otros se pueden destacar. Gran consumo de agua. Para fracturar cada pozo se necesitan de media unos 9000 a 29000 toneladas de agua. Gestión del agua residual. El fluido de retorno de fracking contiene las sustancias químicas utilizadas en el fluido de fractura. Además contienen metales pesados y sustancias radiactivas como radón, radio o uranio, que retornan a la superficie. Ruidos e impactos visuales, además de impactos sobre el paisaje. Efectos sobre la salud. Se han observado casos de migrañas continuadas, náuseas, alergias, problemas en el sistema respiratorio en gentes que viven en zonas cercanas a explotaciones de gas natural. Contaminación aguas subterráneas y de tierras y aguas superficiales, debido a Ruptura de conductos para evacuación de las aguas residuales. Accidentes de camiones cisterna llenos de productos químicos, desbordamiento de balsas residuales con motivo de lluvias copiosas, tormentas o inundaciones. Pequeños terremotos. Otra de las consecuencias no deseadas de la extracción de gas no convencional es la generación de pequeños seísmos. Ahora, en este mapa podemos ver las zonas de sondeos, permisos y concesiones de hidrocarburos. Hemos de señalar que el gobierno ha concedido permisos, pero no todos los de investigación de hidrocarburos o de explotación de hidrocarburos son para gas no convencional, que es el que se extrae mediante el procedimiento de la fracturación hidráulica horizontal. También hay permisos para extraer petróleo crudo y para extraer gas metano de minas de carbón. Aún así, el fracking gas amenaza a una parte importante del norte peninsular. Además, Canarias está amenazada por la posible futura extracción de petróleo, que pondría en peligro su medio ambiente, rico en fauna y flora autóctona. Los políticos sólo quieren llenar el bolsillo, no proteger los territorios españoles de una contaminación muy perjudicial. Han dado permisos a empresas multinacionales como Repsol, Gas Natural Fenosa o Phoenix Group Development. No pueden jugar con nuestra salud. Debemos impedirlo. La información de este vídeo la he sacado de diversas fuentes que os dejo como links. Difúndelos y tú también consideras que es una técnica peligrosa. Ayuda a proteger el medio ambiente.